¡Fanáticos de los videojuegos y la tecnología! Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Rejugados en este día jueves. Jueves donde está por supuesto mi único gran amigo Jerry Senpai. ¿Cómo está? Caballero, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está hermano? Bien pues compadre, bien. Preparadísimo ya para empezar a verlo todo lo que se refiere al contenido de PC. Porque el día jueves es el día consagrado a los jugadores de PC. Recuerden compartir con nosotros con el hashtag Rjugados. Eso, muy importante. Ahí estamos compartiendo también y comentándole a la gente las cosas que estamos hablando. Sí, aparte de que Jerry siempre se preocupa por supuesto entre comerciales de ampliar los contenidos de su sección el día de hoy. Claro, claro. Es una cosa que hago yo corriendo. Nos atriendo aquí ahora, claramente, claramente. Jerry, oye, apartamos con el Rincón MOBA. ¿Qué tenemos para esta semana? Claro, vamos a partir con la sección favorita de los niños en la casa. De todos los niños y los niños ratas. Y vamos a partir con los MOBA. Los juegos que... Bueno, la semana tuve una conversación con un amigo y me decía Oye, ¿y por qué otros títulos no son considerados MOBA si también es una arena y es batalla? Pero bueno, MOBA es un misterio sin resolver. Lo que está claro es que los MOBA son estos juegos conocidos ahí de tres callecitas donde se enfrentan dos equipos de cinco jugadores. Y el día de hoy vamos a revisar un rol bastante fundamental en lo que es la composición de un equipo. Bueno, la semana pasada hablamos de los que hacen roaming, que juegan solos. Y ahora vamos a pasar a ver el video ya del primer campeón que vamos a revisar porque vamos a partir con League of Legends. Y este es el rol del tanque. ¡Uy, el tanque! ¿Qué importancia tiene un tanque? Este video muestra a Renekton, uno de los jugadores de top. El tanque en League of Legends se caracteriza también por jugar en el carril de top. Es donde se enfrentan ambos tanques y buscan, incansablemente, claro, eliminarse el uno al otro. En este caso en particular, Renekton es uno de los personajes de Temer en un early game. Es decir, en la etapa temprana del juego, de minuto cero al minuto quince aproximadamente. Y ellos tienen la función no solamente de aguantar el avance de su línea. Como el tanque en otros juegos. Exactamente. Sino también empezar a construirse como tanques para poder después, cuando entran las teamfights, son ellos los que reciben los golpes. Son ellos los que abren también las batallas. Son ellos los que sirven ahí como de pushing back, mientras el resto del equipo ahí se empiezan a tirar rechizos. ¿Hay un preestablecido de ítems para manejarte como tanque o esto es la comodidad del jugador? Mira, depende del juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay dos tipos de tanques. Está el tanque que podemos llamar bolsa de HP, ese que tiene mucha energía. Y este es el otro que está basado en armadura. Y dependiendo del juego también hay armadura de dos tipos. Está la armadura física y está la armadura mágica. Renekton es uno de los personajes interesantes para jugar como tanque en League of Legends. Así es que, si quieren partir jugando como tanque, yo por lo menos cuando he jugado en rol de top, he partido jugando con Renekton y me ha ido relativamente bien. En Heroes of the Storm tenemos otro ejemplo de tanque que es Diablo. Diablo es un personaje del universo de Diablo. Diablo. En Heroes of the Storm, la función del tanque va variando. A veces tiene que aguantar una línea, otras veces simplemente va a ir a abrir peleas. En el caso de Diablo, en el caso de ETC también, que es otro de los personajes tanque en Heroes of the Storm, la función de ellos es abrir batallas, es iniciar las peleas. Es caer primero con el primer golpe y luego de eso recibir información. Va pasando un tanque. Ah, va a pasar. Ya, ok. Para afuera. Qué corriente que anda, Javier. Pero bueno, sigamos con los tanques. Bueno, en Heroes of the Storm obviamente el tanque también tiene una función fundamental, tomando en cuenta que los ADC, o los que meten daño, en este caso los asesinos, son bastante blanditos. Entonces, es función de él también aguantar el daño, esa impasión de daño que se produce. Pues la mecánica del tanque lo tienen tomado, es bastante similar. Exactamente, o sea, similar en cuanto a sus mecánicas de juego, en cuanto a movimientos de juego. Sin embargo, obvio, en Heroes of the Storm varía también la construcción, porque en Heroes of the Storm tú vas subiendo talentos, no compras ítems. Ah, interesante. Entonces hay que poner atención en cuáles son los talentos. Ya hay sitios web donde hay talent builders, donde puedes construir los talentos. Para ver qué tal queda el personaje. Exactamente, para no probarlos en juego, no hacer pasar un mal rato a quien te toca jugar contra ti. Pasar alguna vergüencilla. Exactamente. Y en Dota, uno de los tanques afamados, conocidos también desde la época del Dota 1, es Davion o el Dragon Knight. El caballero dragón empieza a construirse como tanque en base a su tercera skill que le permite aumentar el poder de la sangre de dragón que le da mayor cantidad de HP por cada vez que va ganando niveles. Además de eso, ítems de importancia en Dota para construirte de tanque como una bolsa de HP, por ejemplo, está el corazón de Tarasque, Gerard Tarasque, que te aumenta increíblemente la cantidad de HP. Otro factor importante en Dota es que la cantidad de HP va en relación a los puntos de fuerza. Ya. Y Davion es un héroe de fuerza. Por lo tanto, al momento de estar aumentando puntos de fuerza, además de ganar puntos de HP, también ganas puntos de daño. Entonces se hace bastante más complejo enfrentarlo porque además de aguantar mucho, pega una brutalidad. Oye, Jerry, para hacer jugar con un personaje tanque, cualquiera de los MOBA, ¿puede ser para un novato o hay que ya tener un rato jugando en otros roles? En lo que se refiere a League of Legends, los jugadores novatos generalmente prefieren jugar de ADC, de carry, de asesino, o bien en la línea de top. ¿Ya? Porque la verdad es que es una línea relativamente simple de manejar en los primeros niveles. O sea, para alguien nuevo un poquito complicado. No, para alguien nuevo está bien. ¿Estás bien? Claro, porque es relativamente fácil de manejar en los primeros niveles. Es aguantar, aguantar, mantenerte dentro del espacio donde vas a ganar experiencia y no tanto comprometerte en batalla. Ah, como las otras clases. Exactamente. Y como aguantas más puntos de daño, tienes mayor tiempo para reaccionar. Es algo que no pasa cuando estás jugando como mago, es algo que no pasa cuando estás jugando como asesino. Dije clases y roles. Es que también es clase. ¿También puede ser clase? Sí, porque también podemos hablar de clases. En League of Legends, por ejemplo, hasta el mago, el... Es que usted también en este programa nos enseña distintos términos. Terminología que uno debe aplicar o no aplicar. Claro, terminología de la cual vamos a empezar a hablar ahora. El siguiente tema, señor director, para que empecemos a comentar, es este glosario gamer que ha sido... Ah, no, me dice el director que voy con Dale una oportunidad ahora. Vamos a ver el glosario gamer más rápido. Dale una oportunidad del día de hoy va dirigido a un título que ya habíamos mencionado que era interesante para que lo fueras conociendo. Pero ahora le vamos a dar una oportunidad nuevamente porque la semana pasada como que quedábamos todos con esas ganillas de conocer Overwatch, ¿cierto? Sí, es verdad. El Dale una oportunidad del día de hoy es Arch... No es Arch H, espérate, es... Es parecido. Sí. Es Arch Blade, perdón. Lo que pasa es que los nombres son similares. Oye, está la productora ahí diciendo Arch Blade hace rato. No se vale porque la productora lo está leyendo. Arch Blade no pariente de Bárbara Blade. No, no es pariente de Bárbara Blade. Tampoco es pariente de Arch H porque tienen una temática relativamente diferente. Arch Blade es un juego que está muy similar en cuanto a la perspectiva de juego a lo que nos va a ofrecer Overwatch. Y también hay jugadores de distintos tipos de modos de ataque. Hay jugadores con ataques físicos, hay jugadores con ataques de rango, ya sea mágico. O también valiéndose de algunas armas. Y, bueno, te va a poder empezar a ambientar lo que va a ser este nuevo título de Blizzard, que es un modo de juego que se ha mostrado en varios títulos. Sin embargo, Blizzard le va a añadir ahí sus ingredientes mágicos y lo van a hacer seguramente un título absolutamente imperdible y altamente adictivo. En el caso de Arch Blade también es bastante interesante. Es entretenidísimo jugar. Hay personajes que están bien marcados. Estamos muy a esto de, a ver, alguna serie de mecas japonesas. Ya. Porque también hay uso de armamento, hay uso de algunos robots. Entonces, es algo bastante entretenido. Si tiene robots, me gusta. Si tiene robots, nos gusta. Si tiene armas y time bullet machine, o sea, ese time bullet de cuando tú te empiezas a mover a la velocidad de las balas, también nos va a gustar. Tiene estos desplazamientos medios de Arch que también le dan una agilidad al juego muy interesante. Dele una oportunidad a este título, no solamente porque se parezca a Overwatch, sino porque además que estéticamente es muy atractivo y la jugabilidad también está bastante bien explicada. Tiene un tutorial que va paso a paso explicándote cómo tienes que hacerlo para empezar a ocupar a tu personaje para luego trenzarte ya en estas luchas un poco más elaboradas. Todos los juegos tienen su tutorial. Sí, hoy en día casi todos los juegos vienen su tutorial. Lo que pasa es que nosotros somos más de la época en eso donde tenía que empezar a probar los botones. A ver qué hacía este botón, qué hacía este otro y no teníamos idea de lo que pasaba. Íbamos ahí descubriendo a costa de morir una y otra vez. Pero me gusta que traiga juegos que sean poco conocidos. En mi caso no conocía este Archblade. Y viéndolo así a priori, lo que tomo cuenta me parece bastante interesante y le voy a dar una oportunidad, señores. ¿Usted le quiere dar una oportunidad? Coméntelo con el hashtag Rjugados ahora a través de Twitter o también en el Facebook de etc. Además de eso, lo mejor de darle una oportunidad a este título en particular es que es gratis. ¿En serio? Me acaba de gustar mucho más este videojuego. Y lo bajas absolutamente gratis. En días que ha salido tanto juego esta semana, tanto juego esta semana, se agradece algo que sea gratis.